El programa se llama Sembrando Vida. Bueno, hoy vamos a sembrar una esperanza. Esta simbólica siembra fue el inicio de un proyecto que pretende transformar la vida de miles de salvadoreños. Aplaudamos este momento importante, el inicio de este programa. El presidente de la República, Nayib Bukele, junto al secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, y su homóloga en El Salvador, Alexandra Gil, inauguraron el programa Sembrando Vida, un proyecto que generará más de 20.000 empleos en El Salvador y que tiene como fin ayudar a disminuir la migración ilegal. Vamos a generar oportunidades, vamos a generar empleo, vamos a generar seguridad y no va a haber necesidad de emigrar. Entonces, ¿quién puede atacar eso? ¿Quién puede atacar eso? Solo el que quiere regresar al pasado, como se veían las cosas antes o como se ven ahora en otros lugares. Pero esta es la muestra de cómo de verdad se reduce la migración. Las personas no deberían de emigrar forzados por la pobreza, no deberían de emigrar por miedo a la inseguridad. El que quiera moverse que lo haga porque quiere, pero que no esté forzado por la pobreza. Para la implementación del programa Sembrando Vida, el gobierno mexicano otorgó más de 30 millones de dólares a El Salvador para iniciar este proyecto, hoy en el cantón El Achotal del municipio de San Pedro Mazahuat, en el departamento de La Paz. Consiste en apoyar a las y los productores del campo para que puedan sembrar frutales o maderables y por ello reciban un apoyo económico de 250 dólares al mes. Y que finalmente, todo eso que se siembre, pues será propiedad de quienes lo siembran. Y para que alguien tenga la dimensión de 20 mil empleos, en nuestro país, en los gobiernos anteriores, eso es lo que se generaba de empleos al año, 20 mil empleos al año. Y acá lo estamos generando con el apoyo del gobierno de México en un día. Si podemos hacer en un día lo que antes hacía en un año, imagínense lo que podemos hacer en los próximos cinco años. En el discurso, el presidente de la República, Nayib Bukele, también habló sobre la visita que realizará este próximo domingo el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, a El Salvador. Es el jefe de la diplomacia estadounidense y viene a platicar con nosotros para ver cómo solventamos varios temas. La agenda es una agenda larga y compleja, pero uno de los temas más importantes es el tema de la migración. En ese sentido, el canciller mexicano aseguró que a través del secretario de Estado norteamericano harán gestiones con el presidente Bukele para que los Estados Unidos otorgue 2 mil millones de dólares de inversión para frenar la migración. Si aquí se van a quedar 20 mil empleos con este programa, imagínate lo que podríamos hacer. Estados Unidos podría invertir más de 2 mil millones de dólares al año, solo en El Salvador, si hacemos un esfuerzo proporcional. Si México pone 100, Estados Unidos por el tamaño de su economía debería poner 2 mil millones. Entonces, para Estados Unidos sería mucho más fácil y mucho más barato ayudarnos a invertir en seguridad y ayudarnos a invertir en generar 180 mil empleos adicionales y le resolvemos el programa de migración. Por su parte, el presidente de la República, Nayib Bukele, señaló que con la reunión que sostendrán el próximo domingo con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, abogará para que la nación norteamericana tenga un mejor trato con El Salvador. El Salvador ahorita está en una ruta de crecimiento, está en la ruta correcta. Y yo siento que la visita del secretario Pompeo a El Salvador debe de ser un catalizador para que se nos juzgue por lo que estamos haciendo. En El Salvador incautamos el 75% de las drogas que pasan por nuestras aguas territoriales y por nuestro territorio continental, el 75%. O sea, de cada cuatro paquetes de droga incautamos tres, que van todos a Estados Unidos. Para El Noticiero, Xiomara Ramírez. Gracias por ver el video.